Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di De marcha así que yo no intento discutirte lo, no sabes y lo sé A menos quedarte solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque con un suelo sonrisa, que es definitiva Un sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Se dice que con cada hambre hay una como tú Pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdona, pero a ti te amo Pueden parecer banales, mis instintos naturales Alguna cosa que yo no te he dicho, que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tuve que deshacerme al duro, para sentarme un poquito más seguro Y si no quieres adecir en qué ha brillado, recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio, tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego emárchate Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribirle un par de canciones Tentando de aportar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablaré de tu sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho Y mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tuve que deshacerme al duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué ha brillado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio Tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos La cara que se llaman nos Es una duda Na 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 Gracias por ver el video